Ya en tema COVID, setecientos ochenta y seis casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, ocho mil trescientos setenta y dos distribuidos en ciento treinta y siete municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, noventa pacientes hospitalizados, ocho de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, cuatro lamentables defunciones el día de ayer. Dos del IMSS, una del ISTEP, una de los servicios de salud, el común denominador, gobernador, comorbilidades y ninguno de los cuatro, lamentablemente, estaban vacunados. Es cuanto.